¡Hola! ¿Qué tal mis reposteritos? Les quiero compartir algunas recomendaciones para usar los moldes de silicón y rígidos para que no se les pegue el fondant. Espero que les sirva estas recomendaciones. Primero que nada, quiero que conozcan los moldes de silicón que son parecidos a estos y son muy flexibles y hay de muchas formas y figuras. Pruebamente yo los tengo en una bolsita hermética porque no me gusta que se contaminen. Posteriormente voy a sacar mi costalito. ¿Qué es lo que contengo en este costalito? Bueno, ya sea azúcar glas o maicena. Yo normalmente utilizo azúcar glas. Vamos a espolvorear lo que viene siendo nuestro molde cada vez que lo utilicemos para que no se nos pegue nuestra figura de fondant. Lo espolvoreamos muy bien. Este fondant que voy a utilizar es el que yo realmente hago. Yo lo tengo en mi canal. Por si gustan pasar y chequen, está el paso a paso de cómo lo hago. Sin trucos, está todo muy bien explicado. Bueno, primero que nada vamos a cortar un trozo de nuestro fondant. Lo voy a guardar en una bolsa para que no se nos reseque nuestro fondant. Y lo apartamos por un momento. Amasamos nuestro pedacito de fondant. Vamos a hacer una bolita. Y la vamos a colocar en nuestra figura. En este caso, pues son unas rosas. La acomodamos muy bien. Vamos a presionar nuestra bolita de fondant. No se preocupen si les queda excedente de fondant. Les voy a enseñar cómo retirar el exceso. Vean. Con una espátula o con una palita, lo que ustedes tengan a la mano, vamos a quitar el excedente. No importa si se les mueve su figurita, la vamos a acomodar muy bien. Y esta tiene que embonar perfectamente bien. Lo acomodamos nuestro fondant. De tal forma que no sobresalga el exceso o el fondant excedente. Vean chicos, cómo va quedando. Vamos a retirarnos el flor. Y vean qué hermoso nos quedan nuestros pétalos. No se nos deformó. Yo antes utilizaba la manteca vegetal. Pero el momento en que yo sacaba mi figura, la figura tendría a deformarse. Entonces yo la verdad les recomiendo el azúcar glas. Hagan su costelito y pues ahora sí que utilícenlo para espolvorarlo en sus moldes. Vamos a pintar. Lo amasamos muy bien. Vamos a hacer unas rosas moradas. Vean chicos, cómo nos queda. Enharinamos nuestro molde. Lo espolvoreamos muy bien. Hacemos nuestras bolitas. Bien chicos. Lo espolvoreamos muy bien. Lo espolvoreamos muy bien. Lo espolvoreamos muy bien. Lo espolvoreamos muy bien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video